Sergio, ¿consideras que el actual gobierno, dices, que es el más corrupto en la historia, superando al de Enrique Peña Nieto? Te pregunto, y les pregunto a ambos, si es el gobierno más corrupto, Sergio, ¿a qué tú, desde tu punto de vista, le adjudicas que, pues, conserva la mayoría en el Congreso y tiene 11 o 12 gobiernos estatales nuevos, depende si el verde se le considera, 12 serían 12, pues el presidente sigue siendo muy popular, a pesar de todas las críticas que has hecho, pues le fue bien en el Congreso, nuevos gobiernos estatales y una aprobación, popularidad, pues, 50, 60, ¿qué les gusta? ¿A qué se debe eso, Sergio, desde tu punto de vista? ¿No contradice tu argumento? Por supuesto que, digamos, que hace incompatible bastante, dices, bueno, tanto que lo criticas, pues parece que mucha gente no coincide contigo, y por cierto, pues, eso me dicen los datos. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué explica esto? Te doy una explicación que quizás sea parcial, este, igual Jorge parte, no lo sé, porque es tratar de explicar la popularidad de su presidente en el sentido partidista, es el presidente de todos, o sea, no quiero aquí ser sectario, ¿no? Y es el presidente Morena. Yo creo que mucha gente, lo que es esta persona a la que le llevas la pensión, Jorge, ve por primera vez que alguien se acuerda, que alguien piensa, que está en, que el gobierno piensa en ellos. Y no es el gobierno, es el presidente López Obrador, porque ha personalizado la política social. Creo que eso, francamente, no está bien hecho, pero bueno, se entiende como, para búsqueda de votos es bastante eficiente, hay que decirlo. Entonces, quitó la institucionalidad, digamos, de los programas sociales, partidizó los servidores de la nación. Entonces, bueno, yo creo que esto explica parte el éxito electoral, decirme la debes. Este sobre con dinero que te está llegando, me lo debes a mí. Entonces, digamos que aterriza, este, de manera muy concreta, muy específica, un apoyo gubernamental a mi persona, a mi familia, que me está llegando vía mi hijo, mi hija, mi papá, que está retirado, que está a esta clase de pensiones y que vive con nosotros. O sea, que incluso llega a afectar el radio familiar, positivamente, por supuesto. Entonces, digamos que yo les llamo los entregables o los visibles. ¿Cuáles eran los invisibles? El IMSS tenía un pésimo servicio, lo sabemos todos, antes del actual sexenio. Ha empeorado, pero era malo. Y no lo asociabas con la figura presidencial directamente. O sea, lo que ha empeorado el sistema de salud, que vaya que ha empeorado. La destrucción de la distribución de medicamentos. Y el presidente dijo, y lo dijo, va a ser tan fácil como repartir sabritas. Pues no, no, no era fácil repartir medicinas como sabritas. Y eso lo estamos sufriendo absolutamente todos. Otra política concreta hecha por el presidente, no es de los 30 años anteriores, ni de los gobiernos anteriores. Es algo que empeoró. Si la cosa era mala, que podemos decir que era mala, por supuesto. La cosa es que tu acción no la empeore, no agrave la situación. Si es que recibí una mala situación, oye, pues por favor no la hagas peor. Que eso es exactamente lo que ha ocurrido. Pero en el aspecto específico de la política social, sí tenemos esa personalización, individualización. Esos entregables. Ese es el presidente muy visible. Y que pues se trasluce en apoyo. Es la explicación que te doy en lo personal. No me toca. O sea, yo no recibo un apoyo. Y aunque lo recibiera, pesaría en la balanza muchas otras cosas. Pero en lo personal, si me pides una explicación y me siento en la obligación de dártela, pues es lo que yo he pensado que sostiene la popularidad, el apoyo al presidente. Más una cuestión de incluso, no sé cómo llamarlo. No sé si decir mítico, pero la gente que decía voy a votar por la morena. No por morena, por la morena. O sea, hay que reconocer el genio político de López Obrador. Si hiciéramos un debate sobre el genio político, la astucia política, la antena de López Obrador, pues yo tendría que estar echándole unas porras brutales. Fue el mejor opositor que se pueda uno imaginar. ¿Qué oposición hizo? Yo lamento que no estuvo a la altura como gobernante. Genuinamente lo lamento. Si fue tan buen gobernante como fue opositor, este país sería absolutamente otro. Pero bueno, se ve que tiene talento, un talento político innegable, extraordinario, y que utilizó hasta 2018 de manera fabulosa, pero que ahora pesa en la balanza contra sus acciones como gobernante. Ya el comunicador, el propagandista, muchas veces creo se ve anulado o al menos compensado negativamente por lo que hace. Pero bueno, ahí está mi explicación. Yo quiero creer que como miembro del partido, como persona militante morena, igual Jorge tiene otras o igual me dice que no coincide, por cierto, con lo que estoy comentando. Jorge, ¿coincides con Sergio? Bueno, coincido con Sergio en que Andrés Manuel es un género político, ¿no? Político, político. Coincido, yo pienso que también es un muy buen administrador y que también es un líder social. La figura de Andrés Manuel es apasionante y yo creo que ahí también quizás Sergio lo tenga, coincida conmigo. Es una figura muy interesante porque cumple con muchas cuestiones que son a veces muy complicadas, como la administración, como la figura parte política, también es una figura mediática. Y se nota más, creo, que la presencia de un presidente porque pues habíamos tenido presidentes ausentes. ¿Cuántas veces tuvo una conferencia de prensa Enrique Peña Nieto? ¿Cuántas veces tuvo un diálogo Enrique Peña Nieto con periodistas sin estar los periodistas como, digamos, muy matizados, ¿no? Con preguntas ya muy hechas. ¿Cuándo Felipe Calderón salió a una gira con la gente sin este ejército que traía ahí cuidándolo? Entonces yo creo que sí hay un contraste porque tenemos un presidente presente y un presidente que tiene un ejercicio de comunicación, que es un ejercicio entendible porque tenemos a una guerra sucia. Ahora, yo creo que ahí no, y no coincido con Sergio en la cuestión esta de ver a la gente como si la gente fuera mensa, como si la gente fuera, pues ahora sí, lo voy a decir, como si la gente fuera estúpida, de que, ah, sí, te voy a dar tu dado y entonces automáticamente vas a votar por Andrés Manuel. Creo que esa es una manera de ciertos sectores de ver a la población como si la población fuera fácilmente manipulable y como si la población no tuviera convicciones y como si la población o amplios sectores de esta población, del pueblo, hay conceptos que gustan más a ciertos sectores como ciudadanía, sociedad civil, pero yo me gusta hablar de pueblo como si el pueblo no tuviera esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la capacidad del gobierno, entre que el gobierno se esté fijando en ellos y no los haga invisibles. Yo creo que eso es una cuestión que está en la gente y evidentemente está, no sé si el argumento, Sergio, de esta personalización del presidente y esta partidización de los apoyos, que creo que ahí yo no coincido, vaya enfocada en esta cuestión que también muchos han criticado a Andrés Manuel, que es el populista, entonces el Estado soy yo, yo les doy, yo soy el benefactor del Estado. Yo creo que es un vínculo emocional, sí, entre el pueblo, entre amplios sectores del pueblo, de la gente, de la sociedad, con Andrés Manuel, pero también es una cuestión de que la sociedad está comenzando a cambiar, de que la sociedad está comenzando a tomar muchísimas cuestiones sociales, de que la sociedad está pensando a discernir muchas cosas y que no es tan fácil que se les engañe. Y me parece que eso es algo que ha sucedido y que sigue sucediendo. Y también me parece que, por ejemplo, comunidades muy alejadas de la centralidad, de la vida urbana, que de repente, ah, mira, como decía lo de las sabritas, ya llegó, ya hay medicina, ya hay médicos, en estos lugares donde no había nada y donde jamás había ido el presidente, ni siquiera el gobernador. Y yo creo que eso es parte de un proceso, que no es un proceso nuevo, sino es un proceso muy amplio, Andrés Manuel, de recorrido por el territorio mexicano. Y creo que eso abona a que la gente lo defienda y a que haya la gente que diga, yo quiero que Andrés Manuel sea mi presidente y yo voy a seguir votando por Andrés Manuel, a pesar de que todos los días me digan que Andrés Manuel es lo peor. Yo pienso que tiene que ver muchísimos factores y hay una apuesta interpretativa acerca de por qué la gente sigue apoyando. Y yo creo que uno de los elementos, no solamente es el liderazgo de Andrés Manuel, que creo que nadie lo puede negar, sino también es que está funcionando parte de la política social, que en este país durante muchísimos años no funcionó o que funcionaba, pero con un montón de corrupción que hacía que prácticamente tampoco funcionara. Yo pienso que por ahí va la explicación y también a mí me parece que el pueblo no es tonto. Sergio, déjame preguntarte nuevamente sobre la consulta. Si se da que participa el 40% del electorado, ¿tú verías esa participación como un éxito de la 4T, de la 4Transformación? Y Jorge, en caso de que no se dé el 40% de la votación del electorado, ¿fracaso para la 4T e impunidad para todos los personajes políticos? Adelante, Sergio primero, por favor. A ver, no creo que llegue al 40%, francamente creo que es bastante gente. ¿Cuánto fue la participación ahora en junio? 50 y pocos por ciento, ¿no? No tengo la cifra en la cabeza, pero creo que andó por 50 y pocos por ciento. Esperar que participe 40 en un ejercicio que muchos consideramos verdaderamente irrelevante, por no decir otras palabras que ya dije, no creo que llegue. Sí veo en ese sentido pues un fracaso, porque el presidente ha estado hable y hable durante, desde la campaña, desde su campaña de enjuiciar a presidentes. Trae un encono, un rencor impresionante con todos, pero más con Calderón, como se sabe, es al que siempre está citando a Felipe Calderón, al que siempre está atacando. Pero bueno, ahora agarró parejo incluso con Cedillo, a quien no suele tocar mucho, ni a Peña Nieto, por cierto. No ataca bastante a Enrique Peña Nieto. Siempre está, sobre todo Felipe Calderón. Entonces, es algo que el presidente ha traído como una constante. Y pues que no llegue ese número. Pero creo que ya declaró el presidente que aunque no se llegue ese número, va a ser ahora un tribunal de la verdad o algo así. Pero no debo de poner para donde no estoy 100% seguro. Pero bueno, no sería un éxito definitivamente. Ahora, si pasa del 40%, bueno, entonces sí hay que adjudicarle el éxito, porque están tratando de empujar al voto a la participación. Y de ahí que aquellos que nos opongamos, que nos oponemos, no es solo el decir el sí o el no, participa con el sí o el no. Es el no participes, no engordes el caldo a esto que no vale la pena. Esto es un ejercicio propagandístico, demagógico. Sí, Jorge lo dijo al principio. Está normado, está legalizado. Es la primera, digamos, gran consulta ciudadana con la organización del INE. Qué lástima. Pero yo no me basta eso para a mí justificar la participación. A Jorge, sí. Y en ese sentido, pues, que esté abajo de 40, y ya no digamos notablemente abajo de 40, sí lo veo como un fracaso. Ahora, como dice Jorge, deja de decir una cosa a lo que comentabas, Jorge. Si tú dices que el pueblo no es tonto y que fue muy sabio elegir a Andrés Manuel López Obrador, hay que decir que fue muy sabio elegir a Enrique Peña Nieto. Y a Felipe Calderón, y a Vicente Fox, y a Ernesto Zedillo. Si quieres, ahí le paramos porque antes había fraude electoral. Entonces digo, si vamos a adjudicarle una gran sabiduría al pueblo. Bueno, bueno, 2006. Bueno, adjudicemos a esos 30 años que tanto condenan. Creo que ves mi punto, Jorge. La cuestión es esa. O sea, si vamos a decir, hay gente más politizada y menos politizada. Si hay grados, lo sabemos. Pero la cuestión es esta, pues. Si vamos a decir que el presidente de la república es su gobierno, etcétera. Ahora sí que una consecuencia de la sabiduría popular. Bueno, pues no solo le toca a Andrés Manuel López Obrador. Digo, habría que generalizarlo para atrás. Al menos en la era democrática. Que en mi opinión empieza con la elección de Ernesto Zedillo. De 88 para atrás podemos hablar de bastante fraude de carrusel, ratón loco y urnas embarazadas. A los que vivimos el priato, y me incluyo, nos tocó. Nos tocó esa clase de circos. El pri ganaba a la buena o a la mala. Pero después, pues, podemos entonces hablar de la sabiduría popular en todo caso.